La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Dijo Aslan, ¿acaso no han adivinado? Sus corazones dieron un vuelco y una salvaje esperanza en ellos nació. ¿Hubo realmente un accidente? De trenes dijo Aslan suavemente, cada uno de ustedes está, como dicen en la tierra irreal, están muertos. Las clases han terminado y ha empezado finalmente la mañana. Y en tanto Él hablaba, ya no les parecía más un león. Y las cosas que ahí empezaron fueron tan grandiosas y bellas, indescriptibles. Cada ida y venida. Cada aventura en Narnia tan solo era El título y la tapa de aquella historia tan bella Que jamás nadie ha oído y que cada capítulo es mejor que el capítulo anterior. La Iglesia de Jesucristo